volvimos de la pausa vamos a continuar con más información junto a ustedes vamos a ir este con nuestras noticias a profundizar y arrancamos con decreto complementario reduce prohibición de la pirotecnia a la depresión sonora alta esta información proporcionada por los compañeros de diario el telégrafo tenemos aquí la intendencia envió a la junta departamental un decreto complementario al ochenta y dos diecinueve dos mil veintiuno con normas relativas a la prohibición de uso y comercialización de artículos pirotécnicos que reduce el carácter de prohibición total de aquel a prohibir la venta y el consumo de pirotecnia sonora de 111 decibeles y más un informe de la unidad asesora jurídico notarial firmado por su titular mariana massidi advirtió que el decreto ya promulgado plantea una serie de dificultades principalmente porque existen conceptos jurídicos interdeterminados que impactan sobre la interpretación y aplicación de los criterios técnicos además este competencias y procedimientos que requieren sean definidos y reglamentados además se tomó en cuenta que el servicio de material y armamento sma del ejército emitió un en agosto pasado una orden para clasificar los fuegos artificiales a comercializar a partir de febrero de dos mil veintidós con un sistema similar al que se aplica con él con el etiquetado de alimentos la pirotecnia llevará un hexágono según la cantidad de decibeles que alcance el estruendo el decreto complementario toma como base lo que será legislación nacional la nueva reglamentación establece que la pirotecnia con hasta 80 decibeles se considerará de ruido bajo y etiqueta verde lo que permitirá su venta libre entre 81 y 110 decibeles de nivel medio y color amarillo que podría ser comercializada y de 111 en adelante ruido alto y color rojo prohibida su venta esta reglamentación tendrá carácter nacional por lo que será una norma legal superior a un decreto departamental esta es la información que tenemos para compartir con ustedes por parte de diario el telégrafo y este decreto complementario continuamos y tenemos el frente amplio volvi vivió intensa jornada cívica en busca de sus representantes también información proporcionada por diario el telégrafo tenemos aquí debido a la alta concurrencia a las mesas que conformaban los circuitos en todo el país las elecciones del frente amplio se extendieron anoche por una hora más en paisandú la jornada cívica estuvo centrada en 55 circuitos 24 de los cuales se encontraban en el interior quienes eligieron entre los candidatos martín villalba y gabriela falini para comandar el partido a nivel departamental además de quien ocupará la presidencia a nivel nacional y a los integrantes del plenario nacional y de los departamentales tanto de los sectores políticos como de las bases la próxima semana podría conocerse el resultado ya que aún deben inscribirse en el padrón a los nuevos adherentes al partido que decidieron participar de la votación y hacer luego el escrutinio consultado el presidente saliente álvaro guiú indicó que se trató de una jornada de fiesta a lo largo y ancho del departamento con 55 circuitos dispuestos con un promedio de votación muy bueno tanto en el interior como en la ciudad con más de 250 compañeros y compañeras en toda la estructura de las elecciones y donde se superó altamente la votación de 2016 con aproximadamente 4.344 votos 1629 más que en el año 2016 dijo a el telégrafo esto es lo que tenemos para compartir con ustedes sobre las elecciones del frente amplio allí en el departamento de salto continuamos y tenemos excura presentó su libro en salto conocerme me hizo libre que revela su historia de vida esta información esté por parte de diario cambio que viene desde salto tenemos aquí el viernes 3 de diciembre julio bofano en ateneo de salto presentó su libro conocerme me hizo libre cambio entrevistó a julio bofano licenciado en ciencias de la comunicación y autor del libro recabando información al respecto de la presentación del libro y su contenido así como vivencias en la iglesia católica bofano en el prólogo del libro afirma que ingresó a la vida religiosa y se convirtió en un gay más en una gran comunidad masculina donde el sexo es moneda corriente y donde a partir de esos vínculos se puede ascender y asegurarse una vida de privilegios nos juzgo a las personas que pueden convivir con más flexibilidad frente a estos hechos pero yo no me respeto por ello a pesar de que también he quedado expuesto por esto hubiera sido más fácil quizás dejar pasar callar mantener el estatuto que pero no pero no pude ni en varias de las instituciones a las que pertenecí ni frente a personas que me dañaron y a quien busqué siendo ya un adulto escribe bofano en el prólogo tuve relaciones con obispos y cardenales que de la boca para afuera eran homofóbicos este continuó y aseguró cuando viajó a la capital italiana roma estando en el vaticano descubrió muchas mentiras engaños hipocresía en su libro julio cuenta su historia de vida su proceso lo que vivió desde niño luego como cura en la iglesia católica apostólica romana denuncia vidas paralelas privilegios y abusos como lo que él vivió en carne propia cuando era un niño y un entrenador de fútbol le dijo que tenía que tomarle las medidas para el short y se lo llevó al vestuario esto es uno de los relatos de este libro del ex cura que presentó en salto este libro conocerme me hizo libre vamos a continuar compartiendo información junto a ustedes tenemos los deportes este no sé si está pronto el móvil de roxana vamos a compartir entonces las principales portadas de nuestros deportes vamos a ir con ovación y aquí tenemos torneo clausura los actores de reparto peñarol lo lo tuvo otras figuras que en silencio fueron determinantes continuamos y tenemos identidad trabajo y confianza las claves de mauricio larriera tenemos aquí plaza versus peñarol día hora y precio de las entradas continuamos y tenemos aquí plaza irá a por todo ante peñarol y se apoya en su confianza tenemos a los tricolores y tenemos aquí fue lo último de vergencia nacional la ovación del gran parque central su saludo y las reacciones de los hinchas tenemos aquí argentina gallardo en lo que pudo ser su último partido en el en el monumental se fue otra vez sin hablar tenemos aquí mercado ya se habla del peñarol 2022 quienes se pueden ir y quienes se piensa estos son este las informaciones por parte de ovación de nuestra primera portada de los deportes vamos a ir con nuestra segunda portada aquí la tenemos en busca del técnico gallardo sigue sin aparecer y la asociación uruguaya de fútbol revisa el plan b en qué está el tema del director técnico tenemos aquí la semifinal del uruguayo peñarol plaza el partido en el que nacional será hincha aurinegro tenemos aquí definición del uruguayo plaza de brillante apertura e irregular clausura va por la final y tres millones tenemos aquí nacional continuamos el futuro de vergesio hincha ya lo despiden pero los directivos buscan la renovación continuamos y tenemos nuevamente finales del uruguayo la pregunta es cuánto cuesta las entradas para plaza peñarol y desde cuándo y dónde las venden tenemos aquí copa de clubes office central de san jose es tetracampeón del fútbol del interior tenemos aquí juegos panamericanos juniors por chi lo hizo otra vez el remo uruguayo arrasó en cali 2021 y se llevó el 60% este y continúa la noticia la última noticia por parte de los deportes tenemos aquí al impulso femenino y del remo uruguay culminó décimo en el medallero de los juegos panamericanos juniors continuamos vamos vamos a ir con el móvil que está rosana con florencia rodríguez cámara de estética zafira vamos a ir con ella vamos a ver qué tienen para compartir junto a nosotros que nos ven por tres a la mañana hoy tenemos una mega entrevista y más que especial porque tenemos a una persona que ella no se considera influyente pero la sociedad así lo elige tiene él es influenciadora a nivel ya regional y no sólo de aquí sino también por otras partes ella es florencia rodríguez que tiene su estética zafira y hoy vinimos a conversar un poco de todo no no tanto lo profesional sino a conocer un poco más de la persona buenos días bueno buenos días muchísimas gracias por la oportunidad y bueno encantada de recibirte en mi espacio bienvenidos y bueno vamos a hablar un poquito encantada de poder mostrarles un poquito de lo que de lo que me trae a lo que es estética y mi vida es un poquitito de cada cosa comenzando con con tu vida cómo te surgió todo esto de maquillaje hablando no porque somos amigas me contaba que fue también para elevar tu autoestima no porque sabemos todo tu historia nos contaba de tus peleas personales así tus luchas personales pero queremos saber de primera mano de tu parte cómo fue bueno empieza realmente empieza por el autoestima empezó por por buscar ese ese plus y estuve en un momento bien complicado en mi vida cuando muchos saben cuando arranque la estética que empecé por el maquillaje muy humilde sigo igual en el mismo paso pero fue buscando ese ese autoestima que lo tuve siempre pero estaba un poco allá perdido como toda mujer tenemos altos y bajos y bueno entré en este mundo de lleno en ese por ese lado lo lindo es que tú no sólo te te elevas la autoestima a ti sino a cada una de las que llega aquí tenemos la oportunidad de ver que vienen a veces que no se sienten bonitas o también algo que hablábamos que es por estar con kilos de más o kilos de menos algo que la sociedad ha impuesto como tú ves en relación a eso me gusta que toques ese punto es algo muy importante en mi vida también porque llevo esa lucha sin querer o no queriendo realmente busque aparte de entrar en esto por mi autoestima porque que otras personas y otras mujeres se sintieran de la misma forma porque están hay mucho cada vez se hablan más por suerte porque es algo es un tabú y quiero dejarte bien claro que siempre digo yo no no defiendo la obesidad yo simplemente defiendo el derecho de ser de ser quien quiera ser como quiera ser cada uno sabe cómo está no necesitamos ir por el mundo diciendo estás así estás asá entonces cada uno sabe su lucha y yo ya lo viví desde adentro de la familia que es algo muy difícil que mi lucha contra la obesidad empezó en digamos el bullying empezó dentro de mi familia que es uno de los lugares que deberías tener como te puedo decir en la seguridad en la protección obviamente no 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 toda mi familia pero el vínculo más afectivo más exactamente y bueno fue cubrirme ante eso y para salir a la sociedad es mí es mi historia pero obvio que hay otras personas que lo viven desde afuera y gracias a dios su familia es la base esa historia tuya se ve muy reflejada en tus seguidoras que cuando te ven con prendas fabulosas te preguntan dónde te vestís que tenés récord de likes y de palabras bonitas que y eso está muy bueno porque la sociedad ha impuesto un padrón de belleza y tú aquí en artigas has roto totalmente esos padrones porque no no te da vergüenza ser quien tú sos y tampoco te importa si una persona te dice estás así o asado exactamente lo dices tú no lo digo yo como dijiste no no me parece que lo sea que sea influenciadora ni nada de eso pero está así que que tiene un tiene tengo muchas personas que sí me escriben que sí y bueno que cada día tienen su lucha y lo que puedas aportar en ese granito de arena lo voy a hacer siempre y siempre lo estoy haciendo no tienen no tienen solo una maquilladora no tienen solo una persona que les brinda servicios y si acá siempre digo que tiene una amiga y estoy para eso justamente poniendo un ejemplo personal mi nena es una de las fans por así decirlo de flor viene a los cursos siempre está buscando la manera de estar próxima a flor porque se ve reflejada en ella y que es un también un asunto muy importante el tema de los adolescentes que a veces tienen el ciberbullying o el bullying dentro de la propia clase y que no se animan a hablar y que de cierto modo lo lo ves reflejado en eso exactamente es lamentable como te lo dije siempre existió como muchas otras cosas pero hoy se ve mucho más reflejado con el tema de las redes sociales por suerte está más abierto ese tema y bueno hay que hablarlo hay que lo que le puedo recomendar y los puedo decir de consejo como amiga realmente hay que hablar con sus padres hay que no importa la edad también y en el caso de que sea necesario recurrir a un profesional para poder ayudarte con ese tema es muy importante también el apoyo familiar el vínculo que generas si si tú estás en un vínculo en el cual tú ves que esos menospreciado por ser h o b alejarte esos vínculos buscar vínculos sanos eso forma todo parte de ser esta bella mujer que se ha formado que con sus luchas personales ha logrado triunfos importantes no sólo a nivel profesional como personal hablamos que es casada tiene una vida impecable exitosa y que ha dejado mucho en ver terminó cortó con con esa era de que la gorda no puede ser tal cosa o la flaca está muy flaca florencia vino y rompió todas las barreras y aquí es por eso que hoy quisimos hacerle esta entrevista que bueno parece muy acorde y más ahora que se viene el verano que hay muchas mujeres que que se embolsan no no se visten se embolsan exactamente siempre digo que lo que hacen con el tema de la vestimenta grandes o demás ya entrando a un ramo que no es el mío que es la moda pero esconden y van a como decís vos se notan más grandes y no es así ajustar un detallecito una blusa un poquito más justas no se animan pero que tendrían que sí hacerlo porque obviamente que que va a lucir mucho más el cuerpo al revés están obviamente entiendo que cada una por su parte con su fragilidad no quiere hacerlo o no pero es importante en el tema de la moda llevar un poquito y agradezco a muchas marcas que siempre estoy comprando y son también más que clientas soy amiga que es de rose que le voy a nombrar permiso y de josefa que siempre están están hoy estoy vestida de ellas y me están siempre dejando a ella y siempre a la moda porque mentira que no existe ropa si puedo decir que los valores pueden ser que estamos hoy en día luchando a eso que son más altos o no pero estas estas marcas que les dije son marcas que no lucran con eso que lamentablemente él hay muchas precios que ganan de 3 mil pesos sin dudas es un exagero al menos para mi bolsillo me parece que para muchas y estas marcas son muy importantes en mi vida y en la vida de muchos estoy segura de eso como te digo la moda también ayuda aparte de la autoestima de de practicar ese tema y como te dije de mi lado el tema de la familia es muy importante lo mío creció en mi familia es el tema de la obesidad y demás que como te digo yo no creo que sea bueno la obesidad no es buena siempre lo estoy diciendo claramente para la salud y demás pero no tiene nada que ver obesidad y autoestima para quererse si quiero adelgazar no es porque yo odie mi cuerpo quiero adelgazar porque yo amo mi cuerpo y necesito por mi salud en el caso y cada uno va a adelgazar cuando quiere y cuando se le antoje o sea las personas están muy mal acostumbradas con ese tema y hay que tratar de educarlas cada vez más porque los niños esto viene de la casa y lamentablemente se ve cada vez más en los tanto en la educación como como en cualquier área de la sociedad lamentablemente las personas adultas a veces hacen comentarios ya vienen ya viene de la casa que yo digo si así afecta si trata con una persona que en ese momento no está bien consigo mismo le puede generar una frustración una depresión más fuerte de lo que ya está pasando o en un caso como flor así que flor no le va con nada lo que le la critiquen la resbala pero la gente tendría que crear conciencia en el hecho de decir las cosas reservárselas quizás pensar todo el mundo es libre de pensamiento pero sin el hecho de pronunciarse no porque puedes lastimar a una persona puedes dejarla más frágil más insegura como que tendríamos que como sociedad aprender a comportarnos con los nuevos padrones por así decirlo porque antes de ser son vidas no son vidas estamos hablando de vidas y vidas son muy importantes y antes de padrones y demás es lamentable pero bueno tratemos de educar a nuestros hijos y somos encargados nosotros de las próximas generaciones de que sea así pero pero creo fielmente de que papá está mejorando ya de a poco a pasos lentos pero si estamos mejorando en ese ámbito en esa área porque antes estaba muy prohibido hablar del tema de obesidad del bullying que el bullying siempre existió pero ahora con el tema de las redes sociales se hace aseverado aún más y entonces estaría bueno controlar también el contenido muchas veces por ser adolescentes los padres no pueden controlar y ahí es donde se desmadra todo no totalmente déjame decirte algo que déjalo un poquito que dijiste atrás que no me quiero olvidar yo sigue en algún momento no voy a decir que hoy en el área estoy en un momento de mi vida que realmente no me afecta no me sale por un oído me sale por el otro en algún momento me pudo haber afectado fui más fuerte fui más resiliente que otras personas que pueden no ser y por eso hay que tener mucho cuidado pero como te puedo decir hay que todo el tiempo cualquier cosa nosotros no sabemos que qué dolor lleva la persona que entonces tenemos que tener cuidado de cualquier cosa tenemos que ver si opinar en la opción tu opinión en ese momento va a ayudar va a sumar y si no es aquello que reservarte en ese momento porque realmente no sabemos las luchas de cada uno es muy importante y si en algún momento lo viví y lo sufrí supe y gracias a eso también porque siempre digo todo tiene un lado positivo y trato siempre de ver eso que es mi historia a mí lo que pase yo y realmente hizo ser la mujer que soy hoy y cubrir cubrir eso cubrirme proteger me de toda esa maldad de todo de todo ese tipo de actitudes ante la sociedad y como te digo mi familia tengo personas que me aman muchísimo tengo amigos tengo también está al lado bueno como te digo y mucha 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 gente con mucha gente cliente que hoy en día es mi familia que muchas veces dicen lamentablemente a veces los conocidos te ayudan mucho más que en la propia familia claramente tengo a mis a mis tíos a mis primas que son mi familia me digamos de mi base que me criaron me estuve mucho en esa casa y gracias a ellos también salí salí siempre adelante flor muchísimas gracias y antes para cerrar esta nota dejanos un mensaje porque tú no te crees influenciadora pero lo sos la gente te ha elegido así porque eres muy importante para muchas generaciones para muchas mujeres que son inseguras de sí tú dejas una una imagen de la mujer real danos un mensaje bueno qué difícil no no te impide perdón porque me pongo un poco nerviosa bueno lo que quiero decir es que hablen que lo hablen que lo practiquen el autoestima es algo todos los días lo debemos practicar es algo muy importante salud es vida es algo que se va dejando atrás pero no debe ser así y bueno acá tienen una amiga tienen yo estoy siempre a las ornes con los cambios no me conozcan justo hablamos soy todas para todas soy amor sí es lo que me sale es lo que soy no no es lo que soy no no esfuerzo ni nada por el estilo entonces como hay personas que le gustan otras que no estoy abierta a lo que sean para apoyar en todos los sentidos tanto un un consejo como como una amiga volvimos muchísimas gracias a roxana y a flor por por este móvil la verdad que flor mandó este y plasmó digamos un mensaje muy importante y roxana también lo mencionaba se viene el verano y hay muchas personas que opinan donde nadie las llama y bueno este a veces suceden situaciones que no deberían suceder así que gracias porque dejaron un lindo mensaje y bueno brindaron mucha información sobre este tema que no es menor este que se lo vive todos los días vamos a continuar tenemos nuestras noticias sobre los deportes nacional goleó 4 a 2 a river play en el gran parque central pero no le alcanzó nacional necesita ganarle a river y que peñarol pierda para poder alcanzar sé con el torneo clausura o que lauri negro empate esto es viejo forzan una final el martes por dicha copa nada más empezar tiago borbas recuperó un balón tras una mala salida de nacional y a los 28 segundos abrió el marcador para river a los 8 minutos santiago brunelli despejó mal un balón para atrás y le quedó a leandro fernández que remató y despejó la defensa minutos más tarde alfonso 3 al lo logró entrar al área y remato pero el disparo se fue sobre los 12 minutos matías arezzo corrió sin marcas remato atajó martín rodríguez y en el rebote el tiro del delantero arcenero se perdió cerca del palo ya con el arquero vencido a los 16 gonzalo bergesio luchó una pelota en el área fernández tocó atrás para felipe carballo que la alcanzó muy debajo y se perdió por arriba del travesaño river aprovechó los espacios dejados por nacional y a los 20 minutos gonzalo castro recibió una pelota solo pero su remate se fue lejos afuera fernández vio la amarilla después de simular un penal cuando no llegaba a conectar con la cabeza por atrás tampoco llegó a rematar tres a los 27 minutos cristián almeida llegó por el segundo palo y empató el partido después de un córner innecesario que brindó la defensa de river ya sobre el final de la primera parte los espacios en las defensas se hicieron notorios y buscaban atacar más a eso logró rematar pero rodríguez la atajó sin problemas en el medio del arco esto es una partecita de lo que sucedió este allí en el gran parque central la disputa de nacional y river play vamos a ir con los aurinegros peñarol venció 3 a 1 a sudamérica y es campeón del clausura y ganó la anual peñarol venció 3 a 1 sudamérica con dos goles en la adición de jesús y se quedó con el torneo clausura y la anual ante un rival que perdió la categoría el partido comenzó con los mirasoles tratando de hacer pasar el marco de un escenario repleto que rápidamente festejó la noticia del gol de river ante nacional que llegó apenas se movió corridas de la lactana y presión alta sobre la salida del rival eran las primeras apuestas de un equipo que no quería de la dejar espacios en su defensa con dos laterales que no son los habituales titulares sobre los 15 minutos no pasaba mucho en el con andrade y ramírez sin entrar en acción el visitante y poco aporte de canovio y torres en el local un remate del propio andrade desde la derecha hizo trabajar a dausón que con alguna duda logró despejar para apagar las alarmas la respuesta fue tras un balón parado que mandó trindade y conectó mucho de cabeza pero se fue apenas al en el campeón del siglo se movió se movía poco algo que sí pasaba en el gran parque central que con el aviso por los parlantes del empate tricolor las tribunas volvieron a reaccionar una tremenda falta de luis morales sobre facundo torres hizo explotar a todo el estadio pidiendo la roja tejera mostró la amarilla fue llamado por el bar y subió la pena para dejar a los buzones con 10 esto fue este la consagración de peñarol en este gran partido que se han mandado los saurinegros vamos a ver este cómo sale ante plaza colonia llegamos al final del programa tenemos más información para compartir con ustedes este a las 13 horas en info 3 a las 18 horas en infocentral ya se llega congreso para el éxito en vivo desde la iglesia universal y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana en que pasen muy bien